¡Viva la Virgen! ¡Viva la Virgen! ¡Viva! ¡Viva la Virgen! 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 ¡Muchísimas gracias! No llegamos, ¿por qué no me escucho el monitor? ¿Viste cuando...? Ok. Roby Murillo, oxígeno de Coquín, mis hijos, otros hijos de la ley. ¿No saben ustedes lo poco económico que cuesta llevar una producción a ser felices a unos niños? Pero cómo luchó Roby Aguirre, que estará con los grandes lignas también. Y fuimos llevando lluvia y muchas cosas, Carlos Orlega, bienvenido hermano. Para que venga esta palabra historia, ¿dónde está uno que llaman nalgas? Para que encienda el organizador del quinto reencuentro victoriano entrega en el presente dicoma al grupo gaitero infantil, hijos de la ley, recibe su director, Roby Aguirre. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Aplausos! 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 Nuestra guerra es tuyo. Lo importante en el miedo del corazón, no lo cobrite con el banco ni a nadie, ¿oíte? ¡Inpresente! Bueno, muchísimas gracias el nombre de don Camillo Aguirre y que se le paso muy buenas tardes. A nadie le envidió a nadie. ¡Nada! ¡Pues, no estamosplicando! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.